entonces fue metido una trompa comentó una trompa y está ahí una cuña de él que es banquera fue ahí se mete el fulano uno dejen de peleado que si yo que entonces yo como él es más grande que yo yo lo que agarró que me fume abajo porque si no me vio abajo me viera rompió la cabeza en verdad y digo fulano que lo que fue no fuimos entonces no entramos a trompa nos dimos saco de golpe y cuando él como que me abraza y me tumba cuando él me tumba yo lo que hago como que saco una mano y la meto por atrás un palo como que yo guardé una vaina y vaya directo a buscarlo yo fui ahí a una piedra metí la mano y alguna piedra cuando saló la piedra como que la carrera cabeza así como no se la clave en el medio que le abrí la cabeza él me suelta fue cuando me suelta yo me paro y llamó el que tiene la bicicleta guardar el gobierno para llamar a tu casa que voy para allá y me siente vete vete para que vaya a fuso está en el plato y de cuando él se para me dice que vencida me sigue dándome me mata porque tú no me mata ya y yo le digo loco tú no vale la pena manito tú eres traicionero loco lo ha hecho dos veces ya le llega suelta me banda que fui vendí mi bicicleta al final no le di nada entonces cuando la vendo ya que él se le llegó al sonido que estaba vendido la vaina él me dice que está todo todo era un tigre y me dice así de que tranquilo de lejos me posea tranquilo que yo tengo a bregar y anda en el barrio en un motorcito con un machete arriba y yo por todo en ese entonces saludos mi gente bienvenidos una vez más aquí aquí y este vi como siempre dándole la gracia a dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan esperemos que estén todo bien muchas bendiciones para todos para el que me siguen y que no me sigue también esperemos que algún día se suscriba al canal active la campanita de notificaciones para que mi canal creca y yo poder darle los contenidos bueno mi gente hoy venimos con una historia aquí estamos con un personaje un personaje que la ha corrido la ha corrido de verdad ha sido caliente o caliente como se dice en la calle y hoy él nos va a contar esa historia esperemos que le guste el vídeo le den mucho like y comenten ahí abajo en la cajita de los comentarios vamos allá todo frío gracias por la oportunidad en verdad ¿cuál es tu nombre manito? yo me llamo Luis Ángel me dicen Tano en Belén el barrio ¿cómo te dicen? Tano me dicen Tano Tano todo el mundo me conoce por Tano ok ¿de dónde viene Tano? yo vengo del almirante en verdad yo me crié yo nací en el almirante yo ahí fue que me crié jodiendo con los chamaquitos y la vaina Tano cuéntame ¿cómo te criaste? yo me crié en verdad caliente yo fui un chamaquito con mala cabeza yo no escuchaba los consejos ni nada yo creo que la mente mía yo me ponía una vaina en la mente y lo hacía como quiera no me importaba di que di que di que no que eso está mal yo lo hacía como quiera y a través de eso fui como cogiendo un chis la calle como que me gustó en verdad cogí mi calle hice pila de palomería un 31 de diciembre sin ropa sin ni uno y sin nada y mi mamá no tenía cuarto para bregarme y yo quería tener la moda con los chamaquitos y los tigres también y yo agarré y dije coño pero fulano tiene un colmado y él se va para Contanza fue el cerro el colmado y yo entre el chamaquito veía una brechita que él tenía ahí cuando el loco se fue que lo aceche que se montó en su carro y se movió el colmado lo cerran y yo me volé por atrás y dije mía le voy a hacer mi diligencia cuando me vuelo fue empaqueté el colmado me llevé como 400 romo me llevé 50 mil pesos en efectivo los cuartos de la caja los recargos y toda la vaina y al final yo yo me creía así fue en verdad en el bajo mundo troteando pila en ese entonces yo tenía 16 años en verdad 16 años ok por ahí fue que tú comenzaste yo comencé a romper por ahí y empecé a juntarme con pila de chamaquito palomo que hacían pila de palomería y tú sabes fui viendo la calle y la vaina y fui cogiendo el time y la vaina fue y después que llegó un sistema ya grande fue que me ponte la pelota y la vaina por ahí fue me pasan unos sucesos una vaina me salí de eso tuve mi problema con un familiar una vaina que no pude firmar ni nada el tipo me me tumbó la firma ya yo le voy a contar una entrevista anterior que hubiera hecho agarré y aprendí con un pana que tengo por ahí que no voy a mencionar el nombre y él me enseñó a romper empecé a romper me metí en la casa con la gente adentro y de todo durmiendo le jalaba la llave para afuera y por ahí me fui entonces agarré cuando cogí la calle que empecé a romper yo y dije yo voy a depender de mí en verdad me aleje el pan a todo el mundo todo lo que andaban duros yo me aleje en verdad y empecé a hacer lo mío yo solo dije dije que vamos allí no yo y agarraba me levantaba a las 8 a las 7 de la mañana me ponen unos tenisitos una bermuda o camisito una vaina fue ahí salió solo a trotilla caminando una casa que yo veía fácil yo agarraba full ubique me volé fue entré y rompía cuando rompía agarraba siempre que estaba siete ocho mil pesos yo lo que hacía era que lo cogí lo que estaba cuando se trataban volvía de nuevo hacer lo mismo mi mamá no que jugué tú estás mala cabeza escuchar consejo y la vaina o al final no le escuchaba en el momento yo lo escuchaba y ella me decía a ver si yo soy más en verdad a la lágrima se me salían y de todo pero me iba de nuevo al otro día amanecía a las 7 volvía para la calle y esa era la rutina mía todos los días robar 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 pero al final no me dejó nada pero gracias a dios conocí un tipo de gente que no se rodea en ese mundo sabe mi mamá y los consejos al yo cae preso que hay preso en la victoria perdón que hay preso hermano guayabo de ahí para hacer unos sucesos palomo que no quiero volver a pasar entonces a través de eso porque yo dije mierda yo voy a ser de tu en banda porque en verdad no hay nada y lo estudia no estudia no no eso a mí nunca me gustó en verdad no eso no me gustó en verdad mi mamá me decía y me decía siempre que yo salía mi papá en verdad porque mi papá cuando lo mandaban a la escuela tiraba la mochila por un lado lo cual no lo mojaba para no y entonces yo como que cogí esa vía y hacía lo mismo yo lo cual no lo rompía y si acaso y verá porque había un malo ahorita que me dijo vamos para allá gama su lío y yo iba pero salía del curso me mantenía en rututeo en la escuela entera a la hora de despachación un juidero durísimo rompiendo vainas le damos con la leche a la gente la cabeza haciendo pila de cuidado y pila de sol en verdad a qué grado más o menos llegó está yo yo me quedé fue en tercero de la primaria no diga de bachiller pero sí que no termine nada de eso como tú comenzaste a delinquir y qué pasó en ese tiempo que comenzaste a delinquir a los 16 años y nunca te llegó a la mente trabajar un trabajo un trabajo digno no te pueda ganar el peso el tuyo fue oye que pasa en ese tema yo a mí me gusta pila el trabajo me me gusta eso en verdad porque mi familia son gente de trabajo y a mí me gusta eso siempre porque yo me crié viendo eso qué pasa que a mí me gustaba verdad yo yo tenía como un trayecto anterior que la gente como que no me miraba como una gente que normal los me veían como un delincuente porque eso era lo que yo estaba dando a entender y la gente me veía sino y tenía miedo de un empleo porque pensaba que yo me iba a robar una vaina o lo que sea tú sabes no tenía ni que la confianza en mí de que de empleado ni nada entonces cuéntame de eso de esa rompedera háblame de eso la experiencia una vez yo agarré y le dije un pana de por ahí del barrio medio le dije a lo que fulano vamos a darle para tarcito que ubique una casa me dice no compadre yo estaba bien entonces no le de en fin que agarro y cuando me voy yo llego a la casa con mi vaina yo no usaba ni pate cabra ni martillo ni nada yo no me usaba un destornillador con un destornillador ser una puerta de esa blanca de cerradura yo lo decocotaba entero si era de hierro yo muchas veces me encontraba con herramientas en los patios de la casa varilla table de todo eso yo agarraba y le enganchaba y despegaba lo mío y hacía de todo con eso con un destornillador si yo de montar una pared de una perdón una puerta de la cerradura de la blanca yo sólo metí a fusil no podía abrir me le envolví un poloche y lo doblaba para abajo eso cuando yo lo doblaba entonces la puerta el seguro lo que hacía era como que jalaba entonces yo le hace una fuerza cita y abría fue entonces para ello agarraba me metía se había un inversor yo me llevaba el inversor yo agarraba los televisores prenda tenis todo lo que había de valor yo me lo llevaba en verdad y el pana yo me acuerdo que cuando yo hice el robo yo lo hice en verdad y el para después que yo lo hago me dice que lo que de verdad me lo medio y yo como que te de lo tuyo pues tú no quería ir entonces ahora tú quieres que te pongan algo tú tienes que tirarte porque si a mí me hubieran bregado que te hubieran bregado también entonces si usted no foto no toca le digo yo entonces me dice que nada pues tú te va a poner paloma y se puso agresivo tuve que darle problema en verdad yo peleé de todo con él porque al final el chamaquito me hizo eso después lo perdoné seguimos roteando y el chamaquito un traicionero porque una gente que está traicionado veces ya eso es un legado que tú vas a llevar todo el tiempo como traicionero entonces yo agarro una vez me acuerdo también que nos fuimos para un sitio por ahí para donde termina la onza para allá para esos sitios para donde llega la onza allá y nos vamos para allá y para allá empaquetamos una bicicleta esa de correr y hacer ejercicio pero antes de empaquetar la yo la ubico y le digo que lo que fulano vamos vamos llevando esa que no hay nada y son las seis de la tarde me dicen y que no total no hay cual yo luego yo la guay yo me la voy a llevar entonces me voy a llevar eso me dicen no llévatela tú si tú quieres cuando me la llevo te digo fulano me fui ese no voy a hacer mi diligencia yo entonces agarró mi bicicleta y le di tejido para el almirante desde para allá tejido en la bicicleta dando pedales cruzando los semáforos durísimos calibrando haciendo de todo porque yo me lo que me gusta el nebuleo y la vaina entonces yo lo que agarró cuando me la llevo que llegó al barrio fue yo no la he apoyado a mi casa porque mi mamá no me ha apoyado nunca eso y que está salando en la calle mi mamá nunca me ha apoyado eso cuando llegó en el barrio con la bicicleta fue el pana llega más atrás cuando llega me dice de que de que es lo que está no y la bicicleta y yo yo la clave me dice que pero busca la vez para llevar para mi casa y guardarla y yo con mi mente sana normal chile y le digo está todo ven fue hace la bus como se la busco él se la lleva me dice yo te la voy a traer ahora en verdad porque yo la voy a guardar ahorita pero quiero probarle de una vuelta a ver si la vendemos la voy a pasar por el par de lados y yo le digo está todo dale entonces pasan como tres horas y le digo como un hermano de él creo que fue el fulano ya dónde está tu hermano me dice no él está en la casa mañana pero ven llevan pues yo no sé en del vive cuando agarro que llegó el barrio hay un loco saliendo ahí mismo la bicicleta la la voy de todo pintado una bicicleta nueva cuando yo estoy llegando con lobo saliendo digo mierda y que lo que es para donde va me dice haz una vuelta y cuando le digo así que me de la bicicleta dio la vuelta y fui la clave para dentro y yo compadre pero búscame la bicicleta que lo que tú dices me dice no compadre que tú la va a vender y no me va a dar nada porque creo que te van a dar a ti le digo yo a ti te van a dar a porque si tú no quería llevar a tela yo me la llevé yo me regué yo solo tiene si me empaquetan a mí a que más a mí que me van a ser mi bobo chile normal y me llevo lo mismo cuando el loco me dice así que yo la voy a vender le digo compadre búscame la bicicleta para que no tengamos un problema me dice a tú ten problemas y yo sí para que esté claro por lo mío si fume la busca la mamá de optarle lo de él que tú quiere buscar y una más fume entre a mi bicicleta cuando me la llevo no está conforme que yo me la llevé cuando me la llevo la dejando otro pana tengo fulano agarramos a bicicleta y fija bicicleta y yo no un tumba por ahí tú sabes mandamos eso yo tengo eso ahí guarda marca la web en de mañana me según yo te la voy a guardar por hoy no me traiga su problema para mi casa porque él no es de en verdad entonces la agarra cuando me la guarda fallo supo mi casa o yo de mi casa yo no sale de que después de grande yo empecé a salir fue de las 5 o 4 de la tarde ya cuando fuiste como subiendo porque no quería que me vea mucho en la calle ni nada y me estoy bañando en mi casa y va el chamaquito allá y me está llamando fulano fulano me sentaron y la bicicleta y yo está guardado manito de que ven porque la vamos a vender yo creo que tú me de lo mío y yo hasta todos y yo lo vendí te voy a lo tuyo cuando le digo vete para que mi mamá no te vaya aquí porque mi mamá no me quería junto con él y yo agarro le digo vete cuando él se va él llega a la esquina una esquina nosotros nos sentamos pila que hacemos coro cuando llega ya que yo llego más atrás él me dice busca la bicicleta que la vamos a vender pero con un terror y una cabra una vaina tú sabes y yo le digo fulano deja tu alto de tu tu vaina como tu rabia porque yo no te tengo para ni miedo nada y me dice está todo entonces búsquelo y yo no voy a buscar bicicleta nada porque es bicicleta en mí y yo la voy a vender yo y esos cuartos son míos si a mí me sale bregar el ebrego y que tú no me voy a bregar entonces fue metió una trompa o metió una trompa y está ahí una cuña de él que es banquera fue ahí se mete de fulano uno dejen de pelear que si yo que entonces yo como él es más grande que yo yo lo que agarro es que me fume abajo porque si no me veo abajo me hubiera rompido la cabeza en verdad y le digo fulano claro que fue no fuimos entonces no entramos a trompa nos dimos saco de golpe y cuando él como que me abraza y me tumba cuando él me tumba yo lo que hago como que saco una mano y la meto por atrás un palo de luz como que yo guardé una vaina y vaya directo a buscarlo yo fui ahí jale una piedra metí la mano y alguna piedra cuando saló la piedra como que la garré la cabeza así como no se la clave en el medio que le abrí la cabeza él me suelta fue cuando me suelta yo me paro y llamó al que tenga la bicicleta guardar el gobierno para llamar a tu casa que voy para allá y me siente vete vete para allá fuso está en el plato y de cuando él se para me dice que ven si dame sigue dándome ven mátame porque tú no me mata ya y yo le digo loco tú no vale la pena manito tú eres traicionero loco lo ha hecho dos veces ya le llega suelta me en banda que fui vendí mi bicicleta al final no le di nada entonces cuando la vendo ya que él se le llegó al sonido que estaba vendido la vaina él me dice que está todo todo era un tigre y me dice así de que tranquilo de lejos me posea tranquilo que yo tengo a bregar y anda en el barrio en un motorcito con un machete arriba y yo por todo en ese entonces yo está bien entonces yo en esos días yo mi primera pintora que tuve yo tuve una pintora que fue de un primo hermano de mi papá que tú sabes yo no andaba atrás de ella pero la vi entonces al jovela y yo está en el medio de la calle la vaina yo la vi fui la cogí cuando con la pintora yo estoy asustado porque nunca había tenido una vaina de si tú sabes cuando veo ese aparato en la mano mía cuando veo eso yo lo clavo y ando chile tú sabes ubicando a ver si la vaina rodó y se está rumorando de que se perdió una pintora tú sabes panda moca y el loco anda amenazándome en todos los lados yo embalándome de todos cuando me lo embaló en toda la esquina clavándome que para que no me entra machetas en una yo me le pare digo fulano tú ten problemas de verdad conmigo me dice él algo que tú quieres tira para ante yo aportar toda mi chance llega a mi casa entonces y yo lo que hago es que me envalo cuando yo me envalo hubo un chamaquito del barrio que me vio me vio cuando yo la clave y también me vio cuando yo fui a sacarla yo fui rapidísimo fui corriendo y cuando saco lo mío me lo engancho cuando yo me lo engancho le digo entonces que lo que no fuimos me dice ven tira para antes no me está viendo la pintora ni nada entonces yo jale cuando le digo que lo que te mato entonces con una pintora que sí o que todo el mundo se puso tú sabes de que el muchacho suelta eso y se regó en el barrio que está no tener una pintora todo el mundo fulano tiene una pintora hoy en día hoy en día hoy en día eso hace como como cuatro o cinco años y hoy en día estamos en 2024 y todavía hay gente que piensa que yo te he armado y yo no te he armado en verdad lo que pasa que como yo cogí ese sonido de que yo tengo una pintora y todo el mundo me vio que yo jale le jale a él para pregarlo porque yo le iba a dar si se me había puesto bruto porque si bien encima de mí yo le voy a soltar o yo no me voy a dejar matar cuando él me tira así que me dice que ven si ven fuese me cuadra que yo le jale es lo que se dedica a tu tiene una pintora entonces fue y empezamos a decir que me gira con una pintora mira lo cual yo lo miro yo lo que hago es que cuando todo el mundo se reúne en el barrio yo digo mierda todo le va a llegar a mi mamá y agarra y me embalo cuando me embalo me voy por lado que le hice lo prado cuando me pula que le hice lo pero por allá yo lo que hago es que la pitola yo hice un hoyo yo hice un hoyo fue la metía y cuando meto la pitola me voy y yo digo coño ya todo el mundo sabe que yo tengo una pitola y eso de un primo hermano mi papá me van a meter preso estoy asustado y agarré a un componente que se fue para afuera se llama carlos y le digo que lo que carlos yo tengo una pitola y me dice como así comparte está lo que eso gancho yo si yo tengo una pistola móvende la que me dice el dato vamos a venderla y me dice vamos buscar cuando la vamos a buscar él me dice ande que está y yo se te lo prado ven eso te enterra cuando la vamos a buscar la buscamos entonces me dice que a quién se la vamos a vender yo yo no sé y me dice el de que vamos a llegar allí ven al punto y yo le digo en el punto total o pues yo no uso droga ni no yo le digo coño como así en el punto no manito yo no voy por ahí total o me se ven vamos a ir que yo conozco esa gente yo fumo yo compro ahí y hay un tipo que el difunto yukita está ahí y él le dice que lo que yo le traje una vaina y una una tauro punto rojo y se la pase dice que lo que fue y se me la por está bueno esto está nuevecita y el de carlos le dice que eso es el menor en verdad me la pasó de esa menor que le va a 13 mil pesos y yo si yo voy a su cuarto como pira yo lo que conseguirán 8 y 7 mil cuando el hijo 13 yo dije mire dile que sí entonces yo agarro porque al final me rodilla de pire traicionero le me dicen que me van a dar 13 entonces como yo no quiero entrar para el punto para dentro sabe entonces cuando yo entro el tipo prueba lo del tira como cuatro tiros para arriba pavo cuando tira viene otro y le dice a vermente tener meter este peine a ver si lo coge mete un peine largo fue cuando lo mete suelta como como 20 tiros para eso de ellos a ellos pueden hacer lo que yo quiero en esa esquina cuando el carlo viene de allá para acá me dice pelotero y yukita nada más medio de mil pesos y yo como 10 mil por medio que va a traerse loco meses y yo pues vamos entonces y de los 10 mil pesos que el medio que le dieron él me dice toma dame lo que tú me va a dar le doy cuatro mil yo lo que me quedo son con seis mil pesos abacanería de caminé en fin la pintura se quedó con esa gente llega el dueño y se di en cuenta que fui yo porque los rumores la calle y la vaina entonces un día yo van llegando a mi casa en un carrito y yo conocí el carrito cuando yo lo veo que yo pasa pasan con dos de teatras y yo digo mierda pero estoy jugando estoy jugando billar en una esquina por el teléfono fue cuando estoy jugando que lo veo yo no le digo nada nadie ni que me están buscando yo tengo una bicicletica y que en esa bicicletica fue que yo gasté mi vida y todo lo cuarto y todo lo que yo conseguía lo que estaba ahí cuando yo agarro yo ahora mi bicicleta y le doy derecho para el cumbre vaya después del 9 cruce todo eso como a las 12 de la noche cuando cruza todo eso yo estoy asuntado me paro en una esquina que hay como dos viciosos hay y yo me tiro mi bicicleta arriba y me recuerdo en una esquina de que a dormir me di que para que amaneca porque me están buscando en el barrio ahora cuando llego me devuelvo para atrás me devuelvo porque no quiero estar ahí porque un tipo se me pega y me dice menor tú quieres la bicicleta y yo no compras y claro yo creo lo medio me dice que pues muévete de ahí porque te van te van a atracar y te van a sin ropa y de nadie y yo como sea pues me voy fu prendí lo mío en mi bicicleta tiene un plato 52 y una chicharra de la 12 a la chiquitica cuando le di tejido que cogí bajar para abajo fu llegué le di por la toronja como la un y pico ya cuando lo di para la toronja fue a me paro en una esquina de lejos y miro para abajo para mi casa cuando miro para abajo veo la policía veo a mi mamá y veo un haitiano que vivía ahí y mi mamá como me conoce de lejos de donde sea que yo me ponga ella me ve y ve la bicicleta que era mamá y me dice y le dice a mi hermana como que de mí en la mira y se van callada por encima de mí fue cosas de esquina y cuando llegan de mí ahí mismo hay un callejoncito que me manda a otra calle cuando me manda a otra calle yo lo que agarro es que me paro y digo mami dígame qué pasó me dice ve muchacho ven dame la bicicleta y vete vete pan de yo si ve igual y duerme allá vete mañana nosotros hablamos yo agarro mi bicicleta lo que fue de hoy mismo mi bicicleta y minito mi mamá agarrándola se pichó de atrás yo vengo del cumbre pisado dando pedales y llegando ahí mismo se pichó la bicicleta y le doy la bicicleta a mi mamá cruzo por el callejón que me mandó a la otra calle fue cuando cruzo que me voy corriendo rápido y toda la luz a la policía una guagua y yo tejido para mi tía cuando llegó anda la tía mía la tía mía me dice de que y que luis ángel que fue lo que tú hiciste ahora tú estabas robando otra vez porque tú eres ladrón me dice la tía mía y yo no tía tranquila que yo no hice nada necesito hiciste algo porque te andan buscando por una pitola que tú te robaste de un primo hermano tu papá y yo como así yo no sé yo no sé de si lo que me acuerdo y ahí mismo bala la guagua de la policía de que a veces yo estaba allá y mi mamá guillao me dice de que luis ángel incógnete y yo pues yo sé para ti que él está aquí y se emitía no él no está aquí ese muchacho tiene que estar corriendo escondido por ahí asustado y yo ahí entonces cuando al fin y al cabo yo llego a mi casa porque yo escucho pila mi mamá lo que mi mamá me dice eso es pero hay veces que yo como que no entendí yo hacía lo que mi mente me decía entonces yo lo que agarro es cuando pasa la noche que llegue el día de la mañana yo como para mi casa cuando llegó que llegó para mi casa mi mamá dice venga acuétate mi hijo cuando me acueto fumo con el mosquitero pero estoy durmiendo asustado el tipo se me siente y me topa de que luis ángel y me mira me dice dime mi hijo tú no me conoce a mí yo no que pasó el dueño la pitola el dueño la pitola se me paró se me paró él se sentó en la cama que mi mamá lo dejó entrar por buena fe porque él llegó en bacanería no llegó de que en palomera ni nada y él llega y se me siente me topa de que luis ángel y yo entre sueños cuando lo veo yo mierda que me empanto mencionó tranquilo que yo no te quiero meter presión y te quiero hacer daño yo lo que quiero que tú me busques mi pitola fue en fin que le conseguimos la pitola pero antes de conseguir la pitola yukita dijo yo quiero que ustedes me buscan a mí oye nos dio 13.000 él dio 13.000 pero yo todavía sé que son 10 porque fue en día que me pasan entonces carlos yo digo coño carlos en verdad ya lo tienen fotografiado y de todo y saben quién es él yo le digo vamos a buscar está bien cuando la vamos a buscar me dice carlos dije compadre yo te conozco a ti y entonces el tipo hay salto leo mira esa foto la tiene tú con él y esa foto eres tú y entonces yo no le quiero hacer daño no quiero hacer palomera no puedo querer ya ni nada vamos a buscar esa pitola para salir de esto que si hay que pagar algo yo lo pago entonces el tipo dice busca uno de lo de lo que se reúnen con con yuquita que me voy a conservar el nombre y le dice a él fulano buscame eso que y el tipo se comunica con yuquita yuquita de que estaba en un campo ya de que a su tana pero era mentira el tipo estaba clavado entonces cuando yo agarro que le digo mami eso fulano no lo tiene fue el tipo de frank yuquita el panader y de allá para que viene no que yo quita dijo que quiere 60 mil pesos porque él le dio 13 mil al menor y él quiere 60 mil para devolverla y yo digo como así por a mí no me di en 10 mil y yo digo carlos pues fue en 13 mil que sí pero fue que yo cogí 3 mil para que tuve a la traición de donde viene la gente te vende de ahí ahí que si viajes para matarte te matan guillado normal se me liquida con 3 mil y le doy 4 mil al final tocó casi más que yo cuando llega el tipo que dice eso que el tipo quiere 60 mi mamá no tiene ni uno mi mamá se está cayendo muerta y yo le digo mami no tenemos nada vamos a dejar que me metan preso ya me dice no mismo que tú no porque de preso llorando y la tía de carlos que es viajero y tiene sumón sumón y su vaina me dice que yo le voy a pagar los 30 de usted pero usted tiene que traerme una fotocopia su cédula al final mi mamá la buscó y ella pagó los 30 pero no se le pagaron ni nada porque yo estaba lleno de odio con carlos porque carlos me agarró y me dijo que eran 10 and eran 13 entonces yo agarro le digo carlos tú hiciste eso hola tú cuando haces eso tú para y venderme ese minuto como tú te me liquida 3.000 en mi cara la buena fue que yo bregué contigo tuviente me dice que fue entre mí que fue en 13.000 que te bregan y tu mamá y te 10 habilidad tuya todo frío entonces yo agarro y me retiro por un tiempo ahí viene lo que es el engaimiento mío yo lo que hago lo que me como que fue bajo y dejó un ching la calle dije esto fue entonces conozco una chamaquita yo conozco una menorcita que me puso rápido una menorcita que me gustaba pila en verdad fue cuando yo la veo a ella que éramos amigos y de todos nos metimos amores uno publicar los amores la vaina ahí ella me dice a mí oye que lo que tú me gusta en verdad pero tú para tú estás conmigo tú tienes que dejar lo que tú vas y yo no mami yo voy a hacer lo que sea por usted me dice está bien entonces yo hablo con mi mamá para que ella hable contigo de que tú va a dejar la calle es fue así mismo lo hicimos hablamos entonces cuando hablamos yo agarro fui me tranquilizo como por si mentira como como por dos meses por dos meses entonces la menor yo la veo la chamaquita es buena está bonita y estudia entonces yo no tengo cuarto como para bregales y digo yo coño yo no tengo que buscar pares de peso para pegar a la menor mía porque ella me bregaba y de todo papel ames ropa franela boss el de todo yo coño porque tengo que hacer un regalito un día y coño que no quiero hacer nada porque que siguió yo no trabajo yo no nada coño creo que aguas entonces agarré mismo fue y me voy para el olímpico en el olímpico los domingos un día como hoy van pila pone pila de pájaros a buscar su tigre yo van a jugar bolívol pero si ven menores ahí ellos lo que hacen es que te tiran el ojo fu te pica un ojo si tú eres tigre tú le va a llegar y yo me voy con dos panameños para allá y me voy con ella y cuando estoy allá hay uno que me conoce porque cuando yo jugaba pelota esa gente yo me socializaba con ellos ahí porque yo practicaba y de todo ahí me iba a correr cuando lo veo digo fulano ven acá me dice que lo que es muchacho tú estás perdido me dice no vine hoy tú sabes le digo y me dice esos dos amigos tuyos son dos panameños que lo traje que lo que y él le llegó de una vez para que él y luego para mí estaban claros de para que ellos iban para allá yo lo puse claro no tengo cuarto y tampoco ustedes vamos para allá a hacer la deligencia esos maricones te dan cinco y diez mil pesos porque ustedes lo breguen un dato vamos a darle y me dice él y que es que lo que de cuál es cuál es que quiere bregar yo los dos están dispuestos yo no a mí sacamos de eso le digo yo pues se dedicaba por tú está bruto y yo no sueltamos con eso que te puse claro el otro día y digo ese moreno me dice que en cuanto cuanto quiere entonces yo le digo que lo que él quiere 5.000 vamos vamos a bregar me dice que vamos para mi casa cuando vamos para su casa en la guagua el barante porque él es de la vuelta el que va a bregar nosotros que estamos sobre secundero atrás y yo agarro y digo ya él mete mano él apaga su lucecita adelante fue el loco se para en una esquina fue a va sube su vidrio y nos quedamos atrás como que no estamos viendo nada pero estamos viendo todo porque el loco está ahí mismo y el pájaro se pone a lo del fútbol le brega y me dice a mí cuando llegamos a su casa me dice a mí fulano ven para entregarte el dinero y el gobernador pero entonces chamaquito no sabe cuánto que él me va a dar entonces yo lo que agarró cuando él me da los cinco mil yo habilidosamente porque yo soy el de la diligencia yo soy el de la transa que te está haciendo gana cuarto le digo fulano nos dieron una madre mil la madre entre mil mangas o 2.500 si tú querés tomada 500 yo cogí 500 a no tomado toma 500 y yo coge 2.000 entonces abacanería me da los 500 y yo me quedo con 3.000 en los bolsillos porque mi diligencia tu título diligencia que tú hagas tú tienes que buscar tu dinero sin hacer el que palomera ni nada abacanería entonces eso lo que te hizo el tiempo con la pintora lo mismo es lo mismo entiendes pero yo lo hice en forma de diligencia él no porque fue alante de mí que a él y a mí no dijeron yo te guarda 13.000 entonces como yo no quiero entrar para el punto para él probar lo de él yo lo que le digo es no no vete tú entonces día para acá me dice loco yukita me dijo a mí que que esa pistola está rara que una mamá va a dar a 10 y medio 10.000 entonces en fin cuando estamos en la casa el maricón yo veo el loco emprendado y con un guillo bacán cuando lo veo con ese guillo bacán yo mierda el oro manito eso no eso es oro el oro donde llega vale su cuarto y le digo yo ya él involucra el tipo vete y hasta una pantalla una buena que tú abrega con él y me dice que coño loco que tú haces y yo compadre tranquilo que no vamos a ligar un feo de aquí pero cuando con una baba en el cuello feo y en el guillo tiene que haber pares de gramos heavy y el loco se entretuvo fu se movió y se encueró él andaba con unos bolitos una van a dedicarse una mujer y yo lo va aquí entonces el otro pana está común como empantado y le digo cada día entonces que tú no va a cenar me siento frío entonces dale cuando yo entro que abro la habitación del maricón entro para allá lo primero que me topo con una cajita negra donde meten prenda entonces han de vino la cadena mismo mangué la cadena con todo y la calle entonces mangué el guillo y le abrí una gaveta y mangué como 300 dólares cuando mangué los 300 dólares que empaquetó todo yo estoy nervioso y yo me la tía que adentro ya le digo ya el vámonos vámonos y me dice el de que compadre espérate y yo vámonos y me espera que yo compadre y vámonos al fin yo lo que hice fue que agarré a no te fuiste me fui volé porque la casa tenía como como él tenía como una vaina como que abrí el puerto con una vaina de seguridad y la puerta normal tenía su contraseña y yo lo que hago que me vuelo cuando me vuelo caigo boom le digo al otro pana pana vámonos vámonos cuando nos vamos a otro día se quedó involucrado adentro no quiere salir ni nada y yo a tu te va a quedar aquí le dije fulano vámonos que el loco se quiso quedar se fue como en amor no sé qué fue lo que le dio si ese pájaro se da cuenta que le dimos un tumbe de cadena y pares de peso el loco te va a mochar de una vez porque los maricones son maricones de todo pero esa gente es hombre al fin te mochan de una vez no andan en eso los maricones son celosos guapos y así no andan en eso entonces el fin el loco que el loco se fue el loco logró irse cuando nos juntamos en el barrio le pasó como 10 mil pesos vendí la cadena como en 48 mil yo lo que quería era cuarto rápido le doy 10 mil a él y me quedo con todo lo mismo porque fui yo que hice mi diligencia cuando mi diligencia en el barrio oye lo que me pasa con un pana en el barrio agarro y le compro un motor a uno hay lo que yo le compro un motor se lo regalé a bacanería yo le compro su motor el chamaquito flano para aquí flano para allá entonces cuando me pasó la la meta empresa fu yo le voy a él ya le digo ya él llévame a mi casa me dice ya él y que compa yo voy allí pero tengo que te voy haciendo un mandado de mi mamá y yo lo compré de una bella va a mi casa pero no le quiero decir que comprar por ese motor te lo compré yo porque eso se ve aqueroso en verdad es una querosidad y que de que te ven y que de que se calen cara lo que te hace por otra gente le digo compadre todo frío vete me voy vuelve digo que lo que dejame una vuelta ven porque yo corte la verdad dando vuelta a todo el mundo y dame una vuelta a mí su compadre eso está mal el cloche que si yo que lo digo que los que no están agarrando que el diablo su hermano siempre que yo venía de que ya él dame una vuelta era un pero y yo le di a él 10.000 para que compre ese motor y cuando cuando tú te buscaste en esa vuelta en esa vuelta en total de la cadena que la vendí porque yo lo que andaba en cuartos o valía maría y por ello ese para todo el que tú necesitas el tumbe ahora ahora me aconsejaba y como él era el único que me sabe yo coño pero yo no había nada yo lo que andaba era ruling yo lo que quería era cuarto y vaina en la calle entonces al yo no tener ese apoyo y que así como en lleno de mi familia y que de parte de mi papá que me digan mira mi hijo deja esto era el único que hacía eso entonces mi papá era un borrachón no me metía atadrón que yo me di cuenta que mi papá teniendo ya como 17 años porque mi papá se mató yo como con 12 años y yo era un niño entonces yo no tuve ese apoyo y todavía mi papá cuando yo todavía recuerdo yo una vez yo agarré yo ahora yo me va con los primos a mí y que pum para un parque del almirante de ella y me iba a decir que a practicar y que poseo con ellos pero yo lo que iba era en palomería robarme la mochila los chamaquitos a los teléfonos y todo eso era lo que yo iba a hacer entonces yo lo que agarro cuando yo vengo de allá para acá con los primos míos que había uno que se llama pippen para descansar que se mató fue agarro le digo fulano vámonos cuando nos vamos hay un tipo estamos en navidad en esos tiempos de tirapos y vaina así entonces llegamos de un tipo y le digo que lo que vamos a comprar un tirapos y me dice el hermano médica compadre tú no tienes cuarto le digo ven ven vamos a comprarlo que yo sé lo que voy a hacer nos paramos en la puerta del tipo entonces para mano el diablo entonces el tipo no estaba ahí quien estaba y era la mujer cuando llegamos la mujer que ustedes quieren y yo déme una cajita y tirapos lo que suben pila para arriba que traen como como 15 uno que viene un cuadrito que sube su pila para arriba y ya me lo pasa cuando ya me lo pasen lo que hago es que digo coño si cuánto cuesta esto le digo y me dice ese cuesta 150 y dice así llamar y cuando me embalé que me embaló que la tipa sale un ladrón boceando y el marido como que venía no sé dónde y escuchó y me caía atrás entonces yo saben mi barrio mequino y todo lo callejón yo me le moví feo los primos son mensajes no sé de qué van a ni se embalan se quedan ahí y se fue caminando y le llegan que yo estaban ahí y yo me fui y cuando me voy que llegó mi casa no me quito la ropa ni nada más me quito el poloche y mi papá está sentado frente a la casa donde él vive y él me ve entonces ese mismo día él me hubiera puesto de castigo él no quería que yo salga por porque yo llegué tardísimo al día anterior y me dijo no te quiero ver la calle que te guarda tu pela fui yo no salgo entonces yo salí como quiera entonces al él ponerme de castigo y cuando llegue el tipo que me vaya explotando los tirapos el dueño de los tirapos me hay en la acera yo lo de fifa reto uno por uno lo puse y lo velo tirapos en el piso él me está volviendo la mano y mi papá lo ve le dice wey qué pasó con el muchacho dice no que se me robaron unos tirapos una vaina y yo le digo no no papi yo no me robé ningún tirapos mire me revisa porque yo no tengo tirapos nada dice el wey mire tenga más cuidado con el hijo mío que ese muchacho yo lo puse de castigo y ahora fue que salió hoy el ajeno sin él sabe de nada y yo mierda me libre de esta digo yo cuando agarro el loco me suelta me dice está todo entonces está bien fue un tamaquito igual que él así se me llevan unos tirapos a la esposa mía de y salen corriendo pero no que ese muchacho no ha salido de aquí es que yo lo tenía de castigo y ahora fue que yo lo vi que vino a salir mire que ni por lo que tiene no sabiendo que yo estaba en el almirante de que practicando bolseo y qué vaina y yo lo que era matum acudiendo el menudo los teléfonos y la vaina todo lo que yo veía que yo podía coger y venderlo yo me lo llevaba yo no voy a venir que por una carita dije que no que yo era un santo yo sí te voy a decir algo en verdad en verdad en verdad mi mamá cristiana mi mamá se metió cristiana por mí mi mamá entró a la iglesia por mí porque yo ella ella conocía una patora se llama isabel ella conoce esa mujer que fue como eso fue un ángel que dios le mandó entonces a través de esa mujer en mi casa estaban pasando unos problemas bobos había una olla no había comida no había nada estábamos situaciones de bobo ni familia de mi papá ni familia de mi mamá de que quede y que mira mira esto nadie ahí se hizo la diligencia porque dios lo permitió el padrato mío bregando que ese tipo nunca no dio la espalda ni nada entonces llegó una patora que mi mamá manda a buscar con una amiga que ya conoce patricia y la patora llega ya la casa ella es como te explico una gente que dios le habla y ella te habla a ti a través de dios entonces cuando ella llega ya ella ahora en la casa es una oración una vaina entonces yo voy saliendo cuando ella llega porque yo le tenía como miedo a eso como un temor una vaina cuando ya va llegando ella entra yo la veo yo me doy como que como que sentí como que los pelos se me paran desde que ya llegó yo sentí como de calofrío una buena como que entró algo y yo mira cuando me voy ella me dice mira papacito ven acá cuando me se va cayó a mí si ven acá que fue pan de ti que dios me mandó yo como así cuando ella me dice si yo me quedo sentado me siento en el mueble y ya empieza a predicar empieza ahora empieza a reprender y fue ahora por mi mamá mi mamá se convierte yo no me convierto y en ese transcurso ya me dice que dios le puso dios le puso a ella entonces ya me lo dijo a mí me dijo mira yo veo un motor negro y dos tipos atrás de ti veo un blanco de un bono ni que te están persiguiendo para atracar yo como así si te quieren hacer una vuelta y te quieren matar mira yo no te conozco me dice ella a mí yo no te conozco pero dio la voz de dios te está hablando convierte te ven a los pies de crédito me dice y yo no todavía no hay tiempo cuando yo entienda que pueda yo lo hago a bien pasar un tres días al otro día y invita a mi mamá en nueva creyente usted sabe ella nueva creyente entonces invita a mi mamá a un retiro de una casa y lo hacen en la mañana siempre como gracia la mañana entonces cuando van a hacer retiro yo voy caminando de que para retiro mi mamá se fue adelante y me dejó de que poniéndome ropa yo estoy indeciso coño yo creo que no quiero ir cuando voy no encuentro la casa entonces agárrenme para un equipo de compara mío le digo michael que lo que vamos a llegar y al kennedy a buscar a la boca de la batería de la base de la papel mía me llevamos el denuncié cuando vamos en la corazón de jesús abajo yo siento ese 15 que viene atrás aprendido yo voy a mí para solita cuando yo siento ese 15 15 me dio una parte de policía de atrás cuando me patea yo digo me meten como el origen content cuando me meten en el origen content yo lo que agarro como que yo me empanto y yo y el tipo de a tres policías se para ellos están decididos policías de civil que le hubieran pagado porque me hagan una tranza entonces yo cuando lo vemos en panto y ellos se bajan fue a me encañona me pone la copia la pistola en la cabeza atrás de que vence que la pistola que tú tiene un y yo cual pito la tuta lo que yo tengo pitola si ven que tú tiene una pistola en fin que lo que fue lo que me pasó fue que me pasó lo que dios me mostró y me mandó a decir entonces que yo que yo creo que yo que yo debí entender con eso que adiós hay que escucharlo cuando dios habla manito mírame hoy en nadie quita eso si dios dijo que usted se va a morir usted se va a morir tiene yo agarré ella me dijo eso que dios me mandó a decir a través de ello y yo no le escuché lo que eso fue que le di banda normal y yo lo que hago que ahora mismo yo no le voy a decir que soy cristiano yo no soy cristiano porque un cristiano no viste como yo visto no se deja moño tener tatuaje yo lo tenía ya tú entiendes o yo lo tenía pero yo no lo voy a decir que soy cristiano pero yo he visitado la iglesia yo me he convertido un par de veces que eso y me salió loco tú sabes que me gusta el baño del bajo mundo pero ya no ando haciendo lo que hacía antes ya yo no ando haciendo lo mismo yo no me junto con con los tipos de gente que yo me juntaba ya yo tengo un pana yo tengo para que se llama yo de manito que ese carajito yo le agradezco pila y yo a ese carajito lo quiero como que si hermano mío o sea porque porque yo una vez tuve un dinero la vez de los de los cuartos de la cadena cuando yo conseguí su cuarto la familia de su mamá usar los familiares no tanto su mamá su abuela cuando su abuela habla tu sea su mamá también habla entonces su abuela no quería saber de mí ni quería que yo me juntara con él no es mucho ladrón que esto que en el barrio que esto que yo estoy caliente que fulano entonces él no él me decía mira fulano y no cuando no veamos me se vete adelante para que no me vean contigo tú sabes yo normal porque lo quería como amigo me iba fui y nos juntábamos para adelante y hacíamos el coro como quiera una vez yo me acuerdo con ese cuarto de ese parte de ese pájaro que yo me llevé la cadena yo me voy para boca chica cuando tengo que chica de camino boca chica nosotros vamos una guagua y la guagua fui yo estoy adelante y él está atrás y yo le paso la cartera entonces va otro malocorita al lado el malocorita le dice que lo que vamos a sacar el par de pesos ven entonces yo te le dice no no manito tú lo que está lo que es una palomería como tú le vas a coger su cuarto a él lo que entonces él mismo me dice toma toma tano coge la cartera y póntela entonces cuando llegamos a boca chica loco fulano me dijo a mí que te que te cojamos un par de pesos a la cartera compadre tú tienes que tener más cuenta con quien tú te ajuntas y digo loco es verdad entonces yo cuando él me dice sí manito me dijo que le cojamos un par de pesos a usted y yo está bien entonces nos montamos en un barco allá compramos pecados de los pecados que yo compré él no comió cerveza él no comió nos montamos en un botecito una vaina fue nos fuimos para la matica para allá atrás él no comió ni nada y no hizo nada porque un traicionero se lo puse claro de loco como tú viene con esa nota y todavía todavía yo tengo y yo hacemos coro y yo no ando en la calle yo no ando haciendo nada de que de que ilícito como yo lo hacía yo a veces yo no pasó hambre que yo no yo lo que hacían yo no era yo no lo hacía de que por pasar hambre porque mi comida siempre si hay mi mamá siempre me pone mi comida y si voy a una casa que me conocen y me quieren comer toma es la pregunta y qué pasó con los policías cuando llegan los policías lo que ellos hacen conmigo es que ellos me quitan la pasola al ello y de civil yo lo medio extraño y yo le llegué que fue como algo mandado pues yo voy a tener un problema anterior con un señor que me acusaba de algo que yo no no tenía conocimiento entonces cuando me llevan que me agarran que me bajo yo me sentí que dame la pitola ven saca de esta forma en el cajón me cogen cuatro mil pesos yo tenía en el cajón me cogen la juca la cédula mía se me perdió y yo loco que yo no tengo pitola me revisa me fue y me está revisando y le digo que ven súbete me dicen dame la llave la pasola súbete ahí te digo cómo fue si tú quieres agarra y apúntame de nuevo y mátame tú me va a matar aquí porque yo con ustedes no me voy ustedes andan de civil si tú quieres agarrar y me desaparece por ahí entiendo yo que una gente de un policía de civil se puede identificar cuantas veces quiera si está de civil no me lleva al menos que sea desde creen que desde creen andan diferentes ropa y dice aportó después entonces está bien y llama a otro una patrulla fulano ven que estoy aquí en la calle corazón de jesús y llega la guagua me montan en la guagua me llevan para mi destacamento y me suelto de una vez entonces ellos me suelto de una vez entonces lo que ellos querían hacer que lo hicieron no querían lo hicieron agarra la paso la mía me la mete en presa entonces la patora que le explique ella fue con mi mamá y habló con un teniente allá me sacaron y ella me dice dios te está hablando busca de dios te va a pasar más de ahí y yo coño mano estoy asustado y yo coño que hago y mi mamá va al destacamento porque yo no puedo ir no puedo decir que mira me pasó la porque me pueden marrar de nuevo mi mamá va le piden acto de venta sacamos el acto de venta le piden copia de fotocopia de la cédula de la gran dueña que fue una mujer se la damos mi mamá va a ella fue venga mañana venga pasado venga hub le llevan una entre todos dicen una semana en eso y que venga mañana venga pasado entonces va un policía de ella del barrio que yo lo conozco me voy a conservar el nombre y va con otro dt y se me para la medicina y que creo que tu mamá no fue a buscar a paso le digo ella está para allá todavía no ha llegado me dice que dile que vaya mañana que yo se la guarda y yo me confíe porque él iba a la casa enamorado de la hermana mía que por eso fue que él hizo lo que hizo como mi hermana no quería hacerle caso ni nada él agarró y se llenó de odio le dio como mil pesos para que me agarren porque los policías que me agarraron ya no pueden volver a agarrar y le digo no otro frío yo lo voy a buscar mañana yo le voy a decir que vaya para que tú se le entregue luego sí que te lleve algo y le doy le para cuando le doy la espalda ahí mismo él me echa mano fue cuando me echa mano que me dice venga acá maricón que tú estás preso y yo como así fulano y me manotea y cuando le tiro le tiro un juguetazo por ahí por el cuello y ahí mismo viene un guarda de los que están fuese de monta y me saca pimienta en ese o por la esquina no me llegó en lleno entonces cuando me dice la esquina me de la esquina y al que le llegue en lleno al que me tenía el policía que me tiene agarrado le llegue lleno y él me suelta cuando me suelta yo no me embalo yo no me embalo porque yo no hice nada sino que yo estaba agresivo por como me estaba agarrando se me dice mira fulano me mandan a buscar qué hacemos peleamos o no vamos yo sí entiendo como entiendo que no está yo me monto y nos vamos a averiguar qué es lo que está pasando no llega agresivo todo frío cuando me monto que me lleva el que va atrás de mí me dice que esto era un palomo que si yo que tú te buscas tu cuarto y no le pasa nada porque si tú me da diez mil pesos yo te comunico y te digo fulano que lo que mira muévete del barrio que están buscando hoy un policía me dice eso a mí y yo me voy a conservar el nombre verdad para buscar el problema pero me lo dijo en verdad tú me pasaría mil y tú con el número menos comunicado y yo te tiro yo te tiro todo lo que esté pasando para antes todo lo que se está hablando de en contra de ti yo hablo contigo para que no te metan preso pero tú eres un palomo que si yo casi madre y me dice de todo cuando llegamos al destacamento allá él me mete para adentro y me dice di que va con un teléfono ahí en el pecho o sea que yo lo meten en el chaleco grabando y me dice que dime pelotero que es lo que vamos vamos a hablar a ver tú tienes pared de peso clava por ahí para que me lo busque y yo te suelto ahora ahora mi mito te suelto oye pero la idea de le agarrar que yo diga de que si yo tengo un par de pesos porque me está grabando yo lo que le digo manito le dije una mala palabra que ni la agua de sí en verdad de tan fea que suena digo mira fulano gatueto y me dice que yo vaya ese día ahí manito suéltame en banda a mí le dijo un trozo de mala palabra cuando le mencionó todo lo que mencionó me dice no está todo pero un tigre y yo tú crees que yo soy un pariguayo tú me estás grabando yo no tengo cuarto manito yo no tengo nada que tú lo que anda atrás de cuarto de que papá buscarte y te puedes buscarte lo que te van a pasar también que yo sé todo en lo que tú estás ya no está todo entonces me hicieron un expediente ahí quería y fue que vino lo que yo yo de la cárcel que en la cárcel yo teniendo ya 18 años yo tenía 18 años ellos me mandan para cárcel de menores porque el creyente mío tenía una hija que era fiscal o sea de las menores una jueza ella me manda para allá porque es lo que está intentando como hacerme un daño porque fue al final un año que me hicieron cuando yo agarro que digo mierda esta gente me va a mandar para menor ellos teniendo 18 años y me mandan para menor como quieren las menores dure ahí un mes y pico me pelaron peli y tuve un lío del diablo con un menor agarré allá dure mi mentero va una una prima mía y va mi mamá que mi prima trabaja como eso de la vena de fiscalía y vaina así y ella va la dejan pasar con mi mamá y dejan entrar una abogada que me consiguió un tío mío de parte de mi mamá cuando me consiguen esa gente que hablan conmigo mi mamá me vea cico todo una infección hay porque yo duermo en el piso ahí no hay cama el tutor ya tu poloche si tiene y te recuerda y no hay cama cuando con mi feción normal china y lo que me dice de que mi prima me dice que dimelo sabe cómo tú estás te están tratando bien y yo no yo estoy yo estoy troteando pila aquí yo lo que estoy peleando mira le enseñó una guarda que yo tengo loreja no sé si se ve todavía y que no pero está tranquilo que tú vas a salir a ti estamos acá de aquí entonces el día anterior cuando la abogada mía fue fue para decirme que yo tengo una audiencia pero a lo actual en eso cuando estaba la vaina de la pandemia y yo agarro cuando agarro que le digo estaba bien cuando me hace la 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 audiencia me la pasa mi mamá está en la fiscalía viéndome por una pantalla un teléfono y me están preguntando diga me dice al estudiante y yo no yo no tengo que ver con una de eso yo no con ese señor y mi mamá tú sabes y yo a llorar porque me está viendo feo entonces al final que me digitaron para mayores lo que es cosa que fue lo que pasó en ese entonces que creo que tú estaban culpando a mí me estaban culpando de que de medio millón de pesos una pistola un reloj como dos anillos de matrimonio y par de vaina más y que no me recuerdo mucho y cuando me está acusado de todo eso fue que me pasó todo eso de que un millón de pesos que una pistola que un reloj de oro que si yo que en diamantado y yo con una olla del diablo oye porque tú hablaba en el diablo yo también hoy en mi casa a veces ni se comía para que esté claro porque no había cuando se venía a comer en la noche que se hacía algo entonces cuando estamos las menores que me trasladan para mayores o sea en san luis en lo azulito de mente en vallazo la gracia misericordia dio un tío hermano de mi mamá que estudia eso de abogado de policía él y estudia eso entonces el tipo el dios mío lo que hace que busca tres abogados oye me busco tres cuando buscar otro abogado yo agarro y comiendo a salir y yo tengo un mes la mayor y voy casi para un mes 15 días cuando me trasladan para san luis cuando estoy en san luis me hace la audiencia el creyente oye lo que hace mi mamá no ha subido para él como él sabe que nosotros hoy el consciente de que somos de bajos recursos no tenemos nada y se me pega a un pv te le dice di que y le dice mira déjame pegarle hay un agente dice y que está bien pero no se le acerque mucho dice mira muchacho entrega te entrega te no me dice que habla la verdad y que sí que tú tienes en su día dónde está eso que yo te voy a soltar tú no tienes abogado tú no tienes a nadie me dice entonces de lejos una de la abogada me habrá en dos mujeres y un hombre la más chiquita me dice me hace así que me quede callado cuando me quedo callado que entra audiencia yo entro solo él entra primero después yo entró solo atrás y atrás de mí entra el otro abogado mío cuando él me ve él agarra y me ve me dice di que no me dicen él me mira como que se asombró al vetro los tres abogados que entran él dice coño está pagando abogado con mi cuarto dice él me entender porque trae abogado privado y una gente sin cual tú sabes tú vas a pensar que mierda tiene cual porque hay que pagarlo pero como fue mi tío que me lo consiguió yo no lo pagué ni nada entonces yo cuando me sueltan que a él le dicen que cuáles son las pruebas que tiene él no tiene prueba él tiene una foto de una foto que yo me tiene en boca chica con un dinero que me habrá mandado un tío mío que está allá afuera que era como te explico él era el representado como mi papá porque él me mandaba dinero para jugar pelota y me compraba clavos no compraba ropa me compraba proteína me apuntó en un play perdón en un gimnasio para venir a su pagaba todo eso en fin que cuando todo eso pasa yo lo que agarro es que cuando me me suelta en él está enseñando la foto y que mira que sí o qué entonces cuando gracias y el juez me acuerdo cómo se llamó el juez le dice al favor esa foto no me la enseñó toda la depósito la fiscalía le dice si usted tiene un vídeo de que está acusando a ese joven de que él fue que se metió en su casa que él irrumpió en su casa dice el sí yo no me deposito en la fiscalía y le dice al ministerio público que lo buscará y el ministerio público está buscando duró como dos minutos buscando y el juez le dice a yo el ministerio público hable halló algo me dice no aquí no hay nada le dice el tipo y entonces el juez le dice entonces donde fue que está depositó de que la supuesta prueba que usted tiene en contra de ese joven me dice no porque yo la deposite dice él yo la deposite porque usted sabe cómo es que esa gente hace lo que yo quiero y cuando yo quiero seguro no la mandarlo los vídeos ni nada entonces como no tiene vídeo ni tiene nada entonces los abogados mío proceden a presentar la prueba de todo lo que ellos hicieron una orden de arresto falsa de los expedientes falsos y todo que empieza a enseñar a enseñar entonces el vaina el juez me dice a mí que yo tengo que decir con respeto a eso que me está acusando y yo lo que hago que me paro fue yo nunca hubiera caído de que un tribunal una vaina así yo lo que me paro nervioso con la boca blanca todo yo estaba seco así asustado pero como dios estaba conmigo yo lo que le dije fue mire con su mayor respeto que usted se merece yo ese señor no lo conozco sin mirarlo ni nada mirándolo directo a los ojos y yo ese señor no lo conozco ese señor a mí me está acusando de algo que yo no tengo ni idea de lo que me están usando y él dice que yo me le robó un millón de pesos medio millón de pesos y que yo tengo una pistola de él que yo tengo esto sin yo conocerlo yo juego pelota yo ese tipo me hizo a mí perder lo mío yo tengo par de días que no voy al play por ese tipo porque ese tipo agarró y me viene directamente preso no dije legalmente pagando cuarto me lo hizo y lo digo a boca llena que fue así que lo hizo cuando dicen eso el abogado el juez empieza a mirar su vaina cuando está mirando lo de él me dice le dice el abogado mío entonces me dieron una garantía económica de de 10 mil pesos el abogado me dice no esa intención de bajos recursos una sala de mil pesos y quedarse la devuelvo para tres casos se nota bien de la si la ponen de 10 mil pesos en fin cuando me suelta a mí me suelta yo no salgo mucho ni nada pero no los panas se me a mi casa de cabello y yo estoy asustado pero oye que me pasa a mí que yo es un tipo de gente yo soy rencoroso yo no te demuestro que yo tengo rencor hacia ti pero yo me quedo callado yo diablo ese tipo me hizo un daño a mí yo le voy a dar problemas y mi mamá yo se lo dije le dije mami ese tipo yo le tengo odio quisiera matarlo en verdad yo quiero matar ese tipo le digo así como con odio mi mamá me dice no muchacho calla de la boca tú no sabes lo que tú estás hablando y yo yo no sé lo que yo estoy hablando yo cuando yo agarro que ella me está aconsejando si yo lo que hago que me despejo y me deja salir salgo un par de días entonces vuelven y me agarran preso a recuerda de que me pusieron una firma y me dieron una garantía económica de 10 mil pesos cuando me ponen a firmar oye lo que hace el tipo yo agarro y voy a una audiencia que se citó para ese día yo creo que fue un lunes o un mar fue un lunes perdón cuando estamos en la ayer los mameyes yo subo y allá arriba el abogado mío está allá ya me lo encuentra ya cuando estamos ahí están pasando como cuatro audiencias y faltan como dos yo sí como a la número ocho y yo agarro y bajo de casi la misma porque mi mamá no la dejan entrar digo mami mire faltan tantas para 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 la audiencia mía no está bien menos tranquilo y nos quedamos hablando ahí me como una llana y queca y me quedo hablando y lo que yo te paraguay mismo en común como en la parte de abajo desde los mamá y a la fiscalía porque una segunda río como una tercera que se yo y yo agarro y lo que te para con mi mamá y frenan 3 de discrim atrás de mí y dos alante cuando ellos se me paran se mete la mano por ahí por el chaleco y me dicen que saludo y yo saludo y ellos aquellos vinieron y ellos sabía y yo saludo me dice que a ti que te tú eres tú te llamas luis ángel y yo sí soy yo a ti que te dicen tanto verdad y yo sí soy yo ese mismo que me dice mire tú tienes un orden de reto tú crees que tú me puedes acompañar de esta cama y yo y yo como así que tú me vas a decir que uno orden de reto dónde está no yo no la tengo aquí pero yo se la puedo enseñar por teléfono y yo no no me hable de eso enséñenme la orden de reto que usted tiene no me la enseña y yo le digo como yo no sé de que yo me quieren acusar pero tengo la idea de que ellos lo que quieren hacerme una vuelta querían desaparecer y yo agarro le digo está bien mire yo tengo una audiencia hay que tú hiciste que tú tienes una audiencia me dice no tranquilo le digo yo tú no tienes que saber porque ya tú sabes que porque porque yo estoy aquí o tú no sabes que el que me sitúa aquí a mí fue que te mandó a ti a que me meta por eso el creyente mío fue que te mandó para acá que te pagó le dije a sí mismo en su cara pico como así como tú habla de eso de mí no yo no he hecho eso mucho yo tranquilo que si yo creo que no hable así de la autoridad yo yo hablo boca llena porque yo sé que fue el que lo mandó no no tranquilo me dice que está bien sube lo que usted dice usted tiene la razón así como hipócritamente me se sube cuando tú terminó todo bien entonces nosotros estamos aquí esperando y yo me quedó mi audiencia esperando cuando bajo que pasa la audiencia que la audiencia la fijaron para otro mes del 2024 de este mes oye cuando agarró que paso yo mierda la vaina está allá abajo entonces el abogado me le digo mire abogado ahí abajo hay como como cinco o seis policías de de crimen que yo tengo una querella de que el 30 de enero y yo no sé de me están cruzando me dice tranquilo vamos para allá abajo cuando estamos bajando que bajamos el tipo me dice que venga hubo que me enseñan de que la la vaina y que orden de reto la vaina ahí agarra full y dice comandante de como del destacamento de la mirante de ese fumera y se le enseña el abogado mío el abogado mío como un abogado que entiende y sabe pues vamos allá vamos a ver la orden de reto en el papel bueno vamos para el mirante pero yo lo que dice que quiere que el tratamiento no nos paramos en el de aquí de los mamellos y allá de vaina de la mirante y yo digo como así no vale para la mirante que yo soy la mirante me dice no pues está bien cuando vamos para allá fui llevamos al destacamento allá le enseñan el papel y el abogado me dice si tú estás detenido el reto de que vamos a ver igual caso a ver qué pasó yo está bien pero yo lo que tengo en mi mente maquinando y digo coño estos policías me están haciendo un daño y el tipo me dice que quítate los cordones y yo como que me quito los cordones manito y eso así que me dice él cuando me agarra como por aquí por el pecho que me como que me tumba para el piso yo me paro y empiezo a decir un trozo de mala palabra porque yo tenía la boca sucesima yo decía pila mala palabra y empiezo a decirle un trozo de mala palabra y cuando le empiece a tirar porque ya yo veo que están en maldad conmigo le di por ahí bajo jugando le doy por el cuello por ahí el tipo como que cogió como como que el nervio como que le dio para temblar y entonces viene el comandante y doma y me emburrusan cuando me está andando y pisando en el piso yo lo que hago como que me apoyo del piso y cogí una fuercita y me pare cuando me paro ellos me agarran esta mano ellos me agarran esa mano y me tiran como ponerle pues entonces cuando yo me tiran yo agarro la posa cuando me la va a poner yo la agarra y se la jale cuando se la jale le di mi jefe por ahí miren un comandante que ese tipo tiene que tener esa marca todavía yo le di por eso es acero yo le di así cuando le doy ellos entonces ahí se pusieron más brutos y me agarran por los pantalones y me apretan la camisa y como que me cargan y cuando me tiran para el lado de la celda hay una puerta que divide todo eso ahí cuando divide todo eso yo lo que hago y cuando yo me cierran se me ponen así cuatro de frente y yo estoy con otro atrás que ese policía me conoce y conoce a mi mamá me dice luisangel dime que te pasa todo tranquilo no me busque lío no me haga lío aquí en el atacamento con el comandante y yo le digo compadre tú no ves que ese tipo me quiere matar a mí me loco me están dando pila de golpe me quedo dado y yo le digo ah está bien entonces y me dicen ellos y que diga ya vamos a abrir la celda tuvo entrar y se acabó el show manito yo le digo oye que lo que aterrola si se lo dije y oye que lo que si tú no me busca mi mamá me la para en esa puerta para hablar con ella yo no te voy a entrar para allá o si tú quieres comprueblo para que tú vas como nos matamos para entrar pero tú quieres ver que yo no tú no me entra tú me entra y si tú me matan a mí me de un tiro saca la pintura y dame un tiro le dije me hice rico como así y yo no pero dame un tiro porque tú tú lo que me estás haciendo un año a ustedes le están pagando cuartos para que me hagan esto ustedes no saben lo que ustedes están haciendo no está bien que si o qué fue llaman a mi yo yo me puse en un nivel agresivo que yo no puedo yo yo tuve que agarrarme de los hierros porque las rodillas loco de los nervios que yo tenía así como de la ira que yo a mí se me metió una ira manito que hoy es yo tuve que agarrarme de los hierros porque era nervioso así que estaba entonces el policía es el que se me para allá en la fiscalía que me estaba preguntando el nombre mío él sabe está como 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 que él me quiere matar de verdad como que él cita en serio y yo creo que entonces vamos a trancar en esa celda ven para que no matemos y estoy nervioso así porque tengo como un aire encima de la golpe ya porque ya yo lo que veo como que cuando yo veo mi mamá yo lo que veo que mi mamá loco como que se me mete como una debilidad como así mi mamá me dice a mí ponte de cabeza y yo me de cabeza me pongo porque yo como que soy débil con ese entonces yo vi mi mamá llorando yo lo que hago que cuando ella habla conmigo y le digo mami mira a ver soluciones de problemas que usted sabe lo que se está moviendo pensé tranquilo mismo que yo sólo que se te lo que está pasando y me meto cuando me meto para adentro hay bien un policía un frequito un chiquitito me decidí que viste para igual que te metimos para dentro como quiera digo a mi tiempo adentro no no ustedes son los tiguerones y yo tú eres guapo me dice ponte claro menor no me falta respeto me dice yo tú eres guapo para que tú veas como que ven entra para acá adentro dentro le dije ven entra para la celda y vamos a matar otro para que adentro para que tú veas que tú no me aguanta le dije un granito así y yo fuertesísimo y me decidí que no tranquilo que yo te voy a ver la calle y te voy a matar me amenazó y de todo yo pero ven para que nos matemos ahora para que tú veas para que tú veas ustedes los policías nada más son policías guapos cuando ustedes están armados ustedes le gusta meterle cabra a uno un terror psicológico cuando usted tiene su pistola arriba que le gusta darle cachazo a uno y amenazar no lo que tú verás